Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Andrés? Buenas noches, saludos a Carmen. Gracias Carlos por venir a nuestro hogar una vez más. Saben que siempre son muy bienvenidos. Gracias por el agasaje. No, por favor, es una honra para ustedes. Se lo merecen porque siempre están presentes. En los buenos y malos momentos siempre están acompañando a nuestra institución y lo valoramos muchísimo. ¿Hay una relación efectiva entre Marcelo, Mercedes y Ciudad Uno? Sí, Ciudad Uno, el Pacto Ya y Carmen Miniti. La verdad que sí, los queremos muchísimo. Y pasamos momentos lindos, momentos feos y siempre juntos. Siempre juntos, como una familia. Hoy somos una familia. Ustedes y nosotros por eso brindamos lo mejor que tenemos para ustedes. Y las puertas de nuestro hogar están abiertas. Por eso obviamente estamos compartiendo esta noche con ustedes. Bueno, pasaron 48 horas del viaje a la provincia de Chaco. Contanos brevemente cuál ha sido la mejor experiencia que tuviste. Algunos pormenores que te han quedado. Y la experiencia fue una vez más sorprendente, muy linda, con la gente. Especialmente, especialmente los niños, al sector de pediatría, cuando llevamos juguetes, golosinas. Después también en la calle, cuando hicimos la caravana, que llevamos reyes, llevamos disfraces. Para compartir un momento de alegría para los niños de Villa Ángela Chaco. La verdad que esos momentos son únicos e inigualables y todo. La verdad que la gente de la ciudad, el amor, el cariño incondicional, la verdad que fue excelente. Los médicos, enfermeros, ambulancieros también. Todo. Porque todo fue más abarcativo. Más allá de llevar remedios e insumos por el tema del COVID, también llevaron otro tipo de pertrechos. Estrechos, juguetes, alimentos, a lo cual la gente lo agradeció y mucho, ¿no? Sí, 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 tal cual. Llevamos mercadería también y juguetes, golosinas. Gracias a toda la gente que colaboró con golosinas, juguetes, que estuvimos mucho tiempo preparándolos para poder llevar todo acondicionado, como corresponde. Muchísimas gracias a toda la gente y especialmente a la empresa Sauchu, que nos ayudó a llevar. Porque gracias a Dios y a toda la gente solidaria de Buenos Aires y a ustedes por difundir nuestro trabajo, eso hizo posible que la gente confíe y colabore con nosotros y poder llevar y entregar en mano, como hace nuestra institución, siempre de forma transparente y manteniéndonos en la misma línea, sin fines de lucro y sin bandera política. ¿Cómo es sentirse valorizado por la gente? Es maravilloso, te llena el alma. Es una inyección al alma, es como que te inyectan energía y te dan más fuerza para seguir adelante y seguir trabajando por, como yo digo siempre, por Kebrego, por la justicia social y por Marcelo, somos los fundadores de la institución y trabajamos juntos a la par. Porque yo sola no lo podría hacer y él solo tampoco. Estamos los dos y, por supuesto, el excelente equipo de trabajo, porque esto no es de a dos. O sea, hay muchísima gente trabajando, que no se ve, pero somos un excelente equipo de trabajo. De la mano en Jesús, marcando gollitas, tiene mucha gente trabajando sin fines de lucro. ¿Lo que se logró es alcanzar el éxito? No. Cumplimos una misión nada más. Nuestra misión era llevar donaciones para el hospital, lo que pudimos conseguir de mercadería para la gente, juguetes y golosinas para los niños. Nada más. O sea, no es que llegamos a un éxito. No, no. Es una misión que nosotros teníamos dentro de nuestra institución, una vez más cumpliendo con la gente que necesita y llevando relaciones. Y hacemos el mismo trabajo que hacemos acá, lo hicimos allá o en cualquier lado. No hay diferencia. Es lo mismo. Tiene mucho que ver también, que ellos no lo van a decir. Y yo creo que es justo y necesario que la credibilidad en quienes organizan es la base fundamental de todo, porque es todo, digamos, por decirlo de alguna forma, a cara descubierta. ¿Sí? Tal cual. Y, este... Marcelo, tiene mucho que ver la credibilidad que tienen en ustedes y la esperanza que depositan en gente como ustedes. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, mucho trabajo lo que se hizo antes de ir a Villa Ángela. Como preguntaba Andrés, el éxito por ahí fue el viaje, más de lo que se hizo. El viaje de tantos kilómetros, tantas horas, eso sí fue un éxito de ir y vuelta. Pero después lo hicimos, lo que hicimos fue un granito de arena, aportar nada más que eso. Nos hubiese gustado mandar más y nos hubiese gustado... O sea, que el hospital, el Salvador Massa de Villa Ángela, crezca, ¿no? Pero bueno, por lo que pudimos llevar, es obvio que es una ayudita nomás, es un grano de arena. Ojalá pudiéramos aportar mucho más. Es claro, porque todo no empieza cuando se llega allá. Esto tiene un principio que es acá en Buenos Aires, que es empezar a colectar. Claro, sí, que eso está... Lo que se ve en Chaco es el resultado. Claro, es el resultado. Mucha gente que colaboró con la ONG de las manos, que están marcando huellitos, que confió en nosotros, ¿no? Y que sigue confiando. Que va a seguir confiando porque mostramos transparencia. ¿No se lo están disfrutando en este momento? Sí, obvio. Hace 48 horas que llegamos de Villa Ángela y seguimos hablando, comentando y... Proyectando. Proyectando y sin poder creer la humildad que hay allá. La calidez humana que te transmite cuando uno llega sin creer. ¿Cuál es la proyección que tiene en este momento la ONG? Ahora, ahora tenemos que juntarnos y empezar a mirar hacia adelante, a ver cuál es el siguiente paso. Pero bueno, la proyección está en mano de Dios y no sabemos cuál es la misión que nos va a dar a partir de ahora. La ONG propone, Dios dispone. Exactamente. Uno propone y Dios dispone. Y nosotros seguimos trabajando siempre para adelante, nunca un paso atrás y no mirando para los costados. Porque siempre hay críticas constructivas, críticas que no son constructivas. Pero todo a nosotros nos ayuda a crecer, a poder forjar todo lo mejor para la institución. Porque acá no es Mercedes y Marcelo. Nosotros simplemente somos la cara de la institución. La institución de la mano es Jesús marcando bollitas ONG. Es un gran equipo. Es una institución que nos llevó 12 años estar plantados como estamos ahora y empoderarnos. Decimos acá estamos, vamos a seguir trabajando por y para la gente. Porque es lo que a nosotros nos gusta, nadie nos obliga. Nosotros no estamos obligados a hacer lo que hacemos. A nosotros nos gusta, nos apasiona y amamos a nuestro prójimo. Por eso lo hacemos de corazón y nos hace felices poder lograrlo. Bueno, ¿cuánto tiene que ver que hoy la importancia de todos los actos pasan por la institución y no por quienes la proponen? Que hoy la institución es más importante que aquellos que la componen. Tal cual, la institución. O sea, acá lo que nosotros embanderamos es nuestra institución. La institución es la que va adelante, siempre adelante, de la mano de Jesús, como decimos siempre, adelante. Nosotros somos la cara, lo que trabajamos, porque yo creo que nosotros somos herramientas. Dios es el que nos manda la obra y nosotros somos herramientas y hacemos lo que Dios dispone. Eso es lo que hacemos hoy nosotros a través de la institución. Porque hay cosas que nosotros no proyectamos. No es que estamos hablando de una situación determinada que pasa en tal lugar. No, se da, está la posibilidad de ayudar, buscamos la manera, porque tampoco es fácil. No es que nosotros hacemos así y ya tenemos todo. Tenemos que ir, andar, buscar en distintos horarios, viajar para conseguir las donaciones, porque nada es fácil. Lo bueno es que hoy las empresas y la gente confían en nosotros porque vieron nuestro trabajo. Y eso sí, hoy es un orgullo que podemos decir eso, lo logramos. Logramos la confianza. ¿Desde el arranque de la institución de esa obra, hace 12 años atrás? 12 años, sí. ¿Y este es el mejor momento? No sé si es el mejor momento, pero creo que estamos un escalón más, de una escalera que no sé si tiene fin, pero estamos un escalón más. De todos los años es un escalón, un escalón, vamos avanzando en la confianza. En la confianza. Porque nosotros no queremos tener un merendero comedor y que cada vez tengamos más gente. Eso a nosotros nos hace tristeza. Hoy tenemos 1.500 personas que asistimos acá en Almirante Brown, dentro de nuestra institución en Parque Roma. Pero eso no es un orgullo. O sea, el orgullo nuestro es decir, nuestra institución hoy está bien plantada. La gente confía en nosotros y podemos brindar ayuda a través de nuestra institución. La idea cual es que los jefes de hogar lleven la comida a su casa y que coman con la familia. Claro, por supuesto. ¿Es lógico? ¿Cómo cuentan eso? Sí, por supuesto. Y damos gracias a Dios que hoy nosotros podemos brindar esa ayuda. Hoy podemos decir, bueno, alguien necesita un plato de comida, nosotros podemos brindárselo, necesita una picadería, tenemos la posibilidad de darle una mano en ese sentido, con medicación. O sea, lo que podemos y está a nuestro alcance, está. Y lo que no, bueno, no se puede. Pero siempre tratamos de buscar la solución. ¿Sentís que en estos 12 años aprendiste mucho? Sí, sigo aprendiendo. Y la gente, aprendo de la gente, porque no hay mejor escuela que la calle. Porque uno puede tener muchos títulos universitarios, muchas carreras, muchos títulos profesionales, pero nada mejor que la calle. Es el mejor título, la gente. La gente, el pueblo, recorrer, andar, el andar. ¿Estás pensando en hacer algún evento una vez que se levante aquí en el Mediante Durán la Pandemia? Sí. Y sí, yo creo que la gente se lo merece. Cuando se levante todo esto, sí, obviamente. A nosotros siempre nos gusta agazajar a la gente. Honrar a la gente, que disfruten, ver una sonrisa, que sean felices aunque sea por un día. Si Dios quiere y termina todo este tema de la pandemia, por supuesto que vamos a hacer un evento para toda la gente. Como lo hacemos siempre. Siempre, desde que comenzamos con este proyecto de la ONG, que hoy gracias a Dios estamos bien plantados. Siempre lo hicimos. Ahora, bueno, con el tema de la pandemia cuidamos mucho a la gente. Mejor que saber de la gente es entender a la gente, ¿no, Marcelo? Sí, sí, es entenderla y poder darle una mano, ¿no? Entenderla una mano, pero bueno. Tratamos de hacer todos los días un poquito más y aprender de ellos también, ¿no? Porque se convive con la gente codo a codo y porque quien menos sabe, más te enseña. Por supuesto. Yo no creo en la gente que dice, hay gente, ciudadano ignorante. No, no hay ciudadano ignorante. No existe. Porque, ¿de quién dice que hay un ciudadano ignorante? Yo hoy aprendo muchísimo. Para mí hoy es la persona más sabia. Porque a mí, personalmente, me enseña muchísimo. Muchísimo. Y a lo mejor está la sabiduría en ignorar muchas cosas, ¿no? Es obvio, eso sin lugar a dudas. ¿Eh? Sí. Porque todos carecemos de conocimientos en algunos temas. Sí. No sabemos de todo. Entonces, la mejor sabiduría es la mayor ignorancia. Así es. Vaya dicotomía, ¿no? ¿Cómo sigue la cosa ahora? Nosotros trabajando. Como siempre, nosotros llegamos hace 48 horas. Y ayer ya descansamos un ratito, ¿no? Mucho tiempo. Estuvimos trabajando y también todo el día. Estuvimos trabajando y haciendo todo lo que corresponde a nuestra institución y también nuestra vida personal, ¿no? Laboral, la cotidianidad. Sigue. O sea, sigue. No paramos. Lo que hicimos, nuestro trabajo, lo cumplimos y vinimos acá y seguimos trabajando. Andrés, si vos tuvieras que definir a Marcelo y a Mercedes, a Mercedes y a Marcelo, en dos palabras, ¿qué dirías? Mira, conociéndolo a los dos, me parece que están haciendo una carrera brillante aquí en el Mediante Brom. Mercedes creo que vino en la década de 90. Estamos en el 2021 y podemos decir que alcanzó el objetivo, pero muy bien. ¿Con creces? Sí, por supuesto. Hizo una carrera excepcional, ¿no? Que no es nada fácil acá en el Conurbano, en el AMBA. Ella, este, Merceta, la alianza que hizo con Marcelo Viola, este, logró el objetivo y eso es, este, para elogiarme. Pero, más que nada, este, resaltar el trabajo, pero, y el esfuerzo que le pusieron durante años, ¿no? Porque, te lo repetí, Carlos, nadie cargara nada acá. Y, Merceta, el trabajo y el esfuerzo de ellos, este, pudieron lograr lo que es hoy. Viajar hasta la provincia de Chapo no es nada fácil. Proyectar un viaje, tampoco, ¿no? Con los costos que hay, con el esfuerzo que hay que hacer, el tiempo. Bueno, pero, este, demuestra de que la ONG en este momento está en el mejor momento para mí, ¿no? Porque, desde el 92, que está ella. Estamos en el 2021, este, fíjate vos, este, cómo, cómo sortezas. Y, por lo tanto, yo los quiero felicitar. Gracias, Andrés, los queremos mucho. Dale, para finalizar tu mensaje, lo que vos quieras decir, empezamos por, vos las dabas, ¿verdad? Ah, perdón. Está bien, no hay problema. ¿Fue algo así coincidís con lo que dices? Sí, es así, es tal cual, como usted dijo. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo que queremos hacer nosotros, de ahora en más, siempre es invitar a la gente que siga siendo solidaria, que se involucre con el prójimo, que ayudar es lindo y te llena el alma. Pero hay que dar lo que tenés, no lo que te sobra. Esa es la mejor recompensa que uno tiene en la vida. Y Dios, todo lo ve, a nosotros nos muestra todo el tiempo su poder y provee de una manera increíble. Damos, gracias a Dios, conocer gente maravillosa todos los días y de tenerlos a ustedes como familia, a nosotros nos honra muchísimo. Porque los queremos como una familia. Y gracias. Gracias. Yo quiero saludarlos. ¿Sabés lo que dijo Marcela? Damos lo que tenemos, ¿no? Sí. Sería muy fácil dar lo que te sobra. Claro, por supuesto que vos sabés que esas palabras están en extinción en este momento. No lo hiciste mal, yo no lo escuchaba. No, 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 no. Solamente aquí. ¿Sabés qué pasa, Andrés? Si estamos ponderando algo que tendría que ser natural. Por supuesto, pero está en extinción en este momento. Sí, señor. Por lo menos más, en una sociedad tan materialista como estamos viviendo el consumo, escuchar estas palabras, te digo, la verdad que es algo totalmente antiguo, te digo. Tal cual. Marcelo, yo felicitarlo por el grado de compromiso que ustedes tienen diariamente y que todo esto es natural y nada es ni fingido, ni actuado, ni impuesto. Me parece que pasa por el rol que cada uno tiene en esta vida y que a veces no hace falta caminar mil kilómetros. Porque con diez kilómetros podés dejar más huellas que con mil. Marcelo, lo que vos quieras decirle a la gente de Ciudad Uno, a toda la gente que está mirando la nota, cerramos. Quiero agradecer a toda la gente, como decía Andrés, hay muchísima gente que dio lo que tenía, no lo que le sobraba. Por eso pudimos hacer lo que hicimos, ¿no? Mucha gente sacó plata de su bolsillo, compró kit, compraron tensiómetro, compraron oxímetro. Y esa gente puso plata de su bolsillo que fue, se demostró todo lo que llegó allá. Y otra de las cosas, quería agradecer a Ciudad Uno y a Mirante Brown y su gente por la difusión, que gracias a ustedes pudimos hacer lo que hicimos. Y no me olvido que ustedes estuvieron en las malas, cuando nosotros estuvimos mal, y en las buenas también estuvieron. Así que ya muchísimas gracias, y gracias a toda la gente que aportó ese gran mito de arena para que pudiéramos ir a Villar, a Chaco, a llevar la donación.